Y estaba hablando de pesca, pusieron de moda una frase, enseña a pescar, no regales el pez. ¿Cuántas veces usaron eso? Entonces, claro que hay que enseñar a pescar, pero también la justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno, ¿no? Hasta los animalitos que tienen sentimientos ya está demostrado, ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, pues se les tiene que dar su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal todo eso es populismo, paternalismo.